Si hablamos de certámenes de belleza, la Fundación Reinas de Cuenca abrió las inscripciones para las candidatas a Reina de Cuenca, un evento cuyo desarrollo está en manos de la agencia Acción Previa y, por supuesto, Telerama también es su canal oficial. Los requisitos simplemente son ser cuencana desde el nacimiento, medir más de 1,65m de estatura, ser mayor de edad y también estar cursando en la universidad. Sandra Vélez nos da más detalles. La Fundación Reinas de Cuenca abrió las inscripciones para la participación en el evento de elección de la nueva soberana de la ciudad. Camila Guillén, actual reina, extiende la invitación y nos cuenta su experiencia personal. Quiero hacer una invitación a todas las chicas cuencanas de 18 años en adelante, a que vengan y se inscriban en la Fundación Reinas de Cuenca para que participen en la elección 2013-2014, que como todos los años se lleva en el mes de octubre. Bueno, yo les quiero contar un poco, es una experiencia maravillosa, a mí me ha hecho crecer muy espiritualmente, me ha llenado mucho al conocer facetas de la vida de personas, de ancianos, de niños de bajos recursos que no conocía. La imagen de las candidatas estará a cargo del grupo profesional de Renova. Así como fue el año pasado, nosotros vamos a estar atrás de las candidatas, ¿no es cierto? Nosotros vamos a estar siempre en todos los eventos que vayan a presentarse ellas. Entonces vamos a estar siempre en lo que es peinado o maquillaje, igualmente en lo que es asesoría de imagen, en todos los eventos que se van a presentar dentro de lo que es Reinas de Cuenca. Acción Previa está con la organización y con ello la calidad del certamen se ve garantizada. Está extendida la invitación para que las empresas públicas y privadas cuencanas sean parte de uno de los eventos más importantes de la ciudad. El evento Reinas de Cuenca es un espejo, es un reflejo de lo que Cuenca es hacia la ciudad. Realmente para nosotros es un gusto que las empresas participen con nosotros, crean en nosotros, pero como justamente queremos hacer las cosas bien, la inversión cada vez crece, porque las cosas cuestan muchísimo. Entonces realmente yo les invito a todas las personas, a todas las empresas que formen parte de este evento. Realmente es un apoyo muy, muy importante. Publicitariamente, realmente tienen todos los medios, una cobertura súper grande. Así la reina hermosa de Fuentes y Flores se prepara para elegir a su representante, una bella y virtuosa joven que simbolice toda la riqueza de Cuenca, llena de cultura, historia y un gran compromiso social.